Si hay algo que nadie puede negar es la impactante belleza que posee Pilar Rubio. En este sentido, muchas veces se ha especulado respecto a que la misma se debe a su paso por el quirófano. La colaboradora del hormiguero ha reconocido en algunas ocasiones haberse hecho algunos retoques, al mismo tiempo que no ha descartado por completo el someterse a una intervención quirúrgica para mejorar. La modelo es madre de cuatro niños, y el más pequeño nació hace algunos meses, por lo cual es razonable que tome esta determinación tras haber alimentado a sus hijos en distintos periodos. Pero si hay algo que damos por seguro es que la hermosura del rostro de la esposa de Sergio Ramos es producto de la genética y no del bisturí. El descubrimiento se produce luego de que ella se encontrara con una imagen suya comparativa, enseñando el antes cuando apenas, ella misma se llevó tal sorpresa al encontrar la imagen de su antes y después que no dudó en enseñársela a todos sus seguidores, con unas palabras que dejaron en claro que la instantánea la llevó a reflexionar. Finalmente, podemos destacar que si bien los hijos de Pilar Rubio y Sergio Ramos han heredado distintos rasgos de sus padres, lo cierto es que su madre les ha transmitido algunas características. ¡Gracias!